Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal? Acá voy a hablar como doctor, doctor médico, doctor en medicina y etiología veterinaria, directo técnico de la veterinaria Victoria de Montevideo, Uruguay. Y voy a hablar del famoso empacho. Justo me llamaron ahora por un dachshund, un salchicha, y voy a comenzar comentando algunos datos que hay que tener en cuenta. El famoso empacho. Qué bueno que el niño cuando se empacha, el bebé, el niño, ¿no? Se le hace la famosa tirada de cuerito. Con la tirada de cuerito, o sin la tirada de cuerito, lo que va a ocurrir es que el niño empachado no va a querer comer. Bueno, vamos a ver un poco al respecto. Este dachshund, que vivió desde cachorro con sus propietarios, y ahí más particularmente con la hija de la familia, muchas veces pasa de que, bueno, uno, entre comillas, sobreprotege, para no decir malcriado, cuando decimos que cuidamos mucho a una mascota. y puede tener, como también en el niño pasa, soy también psicólogo, ¿no? Si en un niño se sobreprotege, puede haber algunos inconvenientes. Todo tiene su pro y todo tiene su contra. Obviamente, muchas veces se plantea qué pasa con los perros, en el caso de los que están en el rubro veterinario, o qué pasa con los niños en lo relacionado a la salud humana, que están bajo lluvia, descalzos, en la tierra, ¿no? En situaciones de vulnerabilidad económica, precariedad, en la vivienda, en las condiciones de vida, ¿no? Y ahí también habrá sus pros y sus contras. Y sí, siempre hay pros y contras. Uno puede decir, no, pero yo prefiero los pros de lo otro que acá. Bueno, está bien. Pero una cosa es una cosa y otra es otra. El hecho de esas condiciones, bueno, termina dando cuenta de lo que Nietzsche, Freddy Nietzsche, dijo que lo que no nos mata, nos hace más fuertes. Y hay como una suerte de, podríamos llamarle, selección natural. Estamos, podríamos decir, aprovechando determinadas condiciones. Y bueno, y eso hace que cada vez las variantes contextuales las aceptamos, nos podamos adaptar más fácilmente, podríamos decir, ¿no? Bueno, en el caso de este salchicha, Dachunt, se tomó la precaución de que como iba a viajar la, vamos a llamarle la propietaria inmediata, porque también vive en una casa con otras personas. Pero la persona que más lo cuida, que es la hija de la familia, vamos a llamarle, este, viaja, y entonces toma la precaución de, bueno, de llevarlo a otro lugar con otra gente, que es de mucha confianza, para que el animal se pueda ir adaptando a esa casa, a esa familia, para ese tiempo que ella no va a estar, ¿no? Bueno, medida, desde el punto de vista, llamémosle afectivo, si quieren, psicológico y contextual, tremendamente importante, pero se cometió, no sé si el error o una suerte de malentendido, no importa, lo importante es el resultado. El resultado fue que el animal come alimento balanceado completo, premium, de adulto, desde hace unos cuantos años. Es un animal joven, pero adulto, de mediana edad, llamémosle, y siempre ha comido ese alimento balanceado. Y a la vez, como dije al principio, como estaba muy bien cuidado, la cantidad de ración que recibe diariamente está muy bien controlada. El aparato digestivo está acostumbrado a eso, a esa cantidad, a esa hora, y muchas otras cosas que están en juego cuando uno da de comer. Por eso hay perros que le damos todo y no quieren comer. Y uno dice, está enfermo, ¿no? Hay determinadas condiciones que no le resultan agradables. Y bueno, no son muchas veces tenidas en cuenta. Tal vez hoy por hoy que ha adquirido gran peso el tema contextual, comportamental de los perros, bueno, ahí podemos tenerlo un poco más en cuenta. Pero bueno, ese animal estaba con X cantidad, y por lo que me cuentan en este llamado, para consultarme qué estaría pasando, porque ven que el animal estaba mal. y me cuentan que lo que había dejado el propietario en esa casa, donde lo iban a tener adoptado por unos días, le dieron lo que se da normalmente en 15 días, se le dio en una semana. O sea, el doble. Y el animal, ¿por qué lo comió? Porque se le estaba dando, probablemente podríamos decir ad libitum, se llama. O sea, se le pone la cantidad necesaria y el animal se autodosifica. Quiere comer, va, come. Y si no, sigue jugando o haciendo lo que sea, después va, come otro poco y está. Y acá puede haber ocurrido dos cosas. No solamente cantidad, sino la forma. Cuando digo lo de la forma, tiene que ver con esto de que entran varios factores en el contexto. Y uno tiene que ver también con, si se le da del libitum, no sé, se le va dando. Y el perro va comiendo y él dice, por algo me dan. Yo como. O sea, el perro en la naturaleza no comería así. No me voy a extender en ese tema, es un tema que para mucha gente, a mí me encanta, pero para mucha gente es aburrido. Que tiene que ver justamente con por qué los seres humanos que hablamos, pensamos, tenemos una vida mucho más compleja. Nos podemos desequilibrar con la comida, etcétera, etcétera. Y gozamos, se llama, goce parasitario se le llama, pero desde el punto de vista psicológico, psicoanalítico. Y el perro no. El perro come y está saciado y se va. Pero como ahora fue acostumbrado, domesticado de esa manera, el perro entiende de que, bueno, por algo se le va dando. Y el perro, excepto que haya un momento, hay dos grandes momentos que entran en juego. Cuando llega la glicemia a avisar que ya está satisfecho, entre comillas. Pero hay otro componente que es, que el estómago está pleno, está en plenitud, ¿no? Justamente, tema no menor cuando se usan alimentos balanceados. ¿Por qué? El alimento balanceado, si es de buena calidad, tiene poco de lo que no es útil. Porque si uno le da pasto, sal y agua, pasto, sal y agua, son tres cosas que puede comer el perro. Y casi que resulta gratis, ¿no? El agua no es tan barato como el aire, pero casi, ¿no? Debería ser. En este país es caro. Pero, ¿entienden? Le ponemos más agua, más fibra, de cualquier origen. Recortes que se tiran de los vegetales cuando se cocina en un restaurante, ¿no? Y agua, sal y pasto, o cosas así. No cuesta casi nada, y eso es poco útil, ¿no? Todo lo contrario, cuando es un alimento balanceado, completo, premium. Lo que se le da es aprovechado. Pero, tiene una peculiaridad. Aunque se lleve acostumbrado, no meses, años, el aparato digestivo recibe la cantidad de alimento que se le debe dar. Y luego de que lo recibió, que llegó al estómago, los bolos alimentarios, después empieza a recibir, justamente, todos los líquidos del proceso digestivo, los jugos digestivos. Y entonces, como no tenía agua, si uno hace la prueba afuera, en un plato, pone, yo que sé, dos tazas de alimento balanceado y pone uno de agua, verá que, al rato, el volumen no es de las tres tazas. El volumen de las dos tazas de balanceado más uno de agua se duplica. Porque las pelotitas empiezan a absorber el agua y se empiezan a hinchar. Entonces, es necesario, incluso, ya desde el vamos, en un llamado de estas características, y no lo digo ahora arbitrariamente, sino porque es algo crucial y que no puede dejar de lado. Uno, cuando hace un llamado, o recibe un llamado, hace un llamado porque fue un llamado perdido, y entonces le devolví la llamada. Este, acá, hay un dato que es lapidario, es, se llama pato neumónico. Quiere decir que es un dato que define la gravedad del cuadro. Si el perro, con esto que acabo de mencionar, además de todo lo que estoy hablando, el animal está muy mal, o sea, quiere decir, está muy deprimido, dificultad respiratoria, se echa, o tiene hasta dificultad para echarse, y entonces pone una posición rara para respirar mejor, tiene la panza hinchada, etcétera, etcétera. Esto es lapidario, porque todo lo que estoy hablando de la indigestión por sobrecarga, empacho, nombre más científico de algo que se conoce vulgarmente como empacho, la diferencia, justamente, es que está lloviznando y me está jolvando el teléfono, es que cuando hay una dilatación-torsión, que es un tema que se opera en forma inmediata, y la mayoría de los animales mueren, dilatación-torsión, se manifiesta todo igual, pero hay un tema lapidario, es el estado anímico. El animal rápidamente está, cuando uno lo ve, condice lo que vemos, aunque no tengamos formación científica, con un animal que está entrando en shock, un animal que está con problemas respiratorios, manifiesta dolor, encorva el lomo, etcétera, etcétera. En ese caso, si no se opera en forma inmediata, muere, y si se opera en forma inmediata, la gran mayoría de los animales, o sea, no es el 50%, es más, también muere a pesar de la cirugía. Esto ya lo, si mal no recuerdo, hay un video que habla de esto, ¿no? Pero no me acuerdo si habla del empacho, no está de más recordar todo esto que estoy planteando. Pero sobre la indigestión por sobrecarga, me suena que subí un video audio al respecto. De última lo vuelvo a hacer, ¿no? Bueno. Adiós. Entonces, justamente, ¿qué es entonces? En definitiva estoy hablando de cómo se da, y ahora vamos a hablar dos, algunas palabras, dos o tres palabras, acerca de qué se trata, qué le produce al animal. Bueno, denme un segundo. Bueno, ahí tenemos una cruza de Yorkshire, que también ocurrió de que estuvo que quedarse, porque sus propietarios tuvieron que viajar, y era demasiado el dinero que tenían que gastar en llevarlo, y quedó en una familia que lo cuida. Bueno, pero volviendo al tema, ¿de qué se trata? Ah, bueno, busqué ahora, y por lo pronto sé que entre mis 1.600 videos hay uno que trata la dispepsia hipoesténica o gastritis crónica. Si uno pone gastritis crónica, dispepsia hipoesténica, cualquiera de esas palabras, Fernando Raúl Otero Barrios van a encontrar en el canal ese video, que habla de, justamente, un problema digestivo crónico. Pero, ¿de qué se trata entonces la indigestión? Bueno, la indigestión en esa sobrecarga alimentaria va a producir un impacto a nivel de la mucosa, de la pared, a nivel gástrico, y además con repercusiones muchas veces en las glándulas anexas. El hígado es una glándula anexa que complementa la acción digestiva. Por lo tanto, todo mecanismo, digo, todo proceso inflamatorio gastrointestinal, teniendo el componente gástrico, va a tener, justamente, el primer gran mecanismo de defensa, como hay en todo, ¿no? El aparato respiratorio tiene, o sea, la mucosidad, la hiperactividad, la tos, y siempre vamos a tener, entonces, algún tipo de mecanismo de defensa en cada aparato sistema. Bueno, acá, la manifestación clínica, entonces, el común denominador de los cuadros gastrointestinales es la presencia de vómitos y muchas veces diarrea, ¿no? Los vómitos acá pueden ser al principio alimentarios, después deja de comer, y son, en general, lo que llamamos vómitos de tipo gleroso. Gleroso viene a ser como ese aspecto de clara de huevo batida, como algo transparente, que va todo una, como si fuera casi un gel, porque va todo unido, no se separa y es transparente y con espuma. Bueno, eso es justamente la defensa, los jugos digestivos protegiendo la mucosa. En algunos casos puede haber un vómito o algunos que otros vómitos biliosos, o sea, de un aspecto de color yema de huevo. Acá es más aspecto de amarillento, ¿no?, por la presencia de bilis. Bueno, hoy por hoy diríamos que no es, o sea, en cuanto a incidencia tan común en perros que están asesorados en clínicas veterinarias, o también que son de planteles de criaderos, etc., que están ya acostumbrados a determinado manejo, ¿no? Pero, ¿cuál sería el tratamiento más importante? Y ahí es tremendamente importante que tengamos en cuenta que todo lo que tiene que ver con medicina, tanto la clínica médica veterinaria como la clínica médica humana, tiene, muchas veces, esto se da a nivel consciente, o más que nada, o más que nada inconsciente, una tendencia al uso de fármacos, y lamentablemente muchas veces el uso de fármacos no es tanto por el... Y esto la persona, o sea, el profesional, si uno se lo cuestiona, va a argumentar que no, pero además no es un engaño. Muchas veces es que está acostumbrado, y está, podríamos decir, la costumbre que se va gestando, incluso es un círculo, ¿no? Que no es que la gente se opone, el propietario se opone, o la persona que va a ser atendida en medicina, o sea, digo, esto va a pasar de que no, al contrario, hoy consideramos, porque es un círculo, ¿no? Que bueno, que el uso de fármacos sería fundamental. ¿Cómo no dar nada en un cuadro clínico, no? O sea, lejos de generar algún efecto agradable, el hecho de que uno diga, no, mirá, no vamos a tener que usar, por suerte, medicación, más bien muchas veces resulta algo que se vive como negativo. Y este, ¿por qué no le da importancia a lo que tengo? O a lo que tiene mi animal, ¿no? Todo un tema. O sea que el principal perjudicado es el que en general quiere ser perjudicado inconscientemente. ¿Por qué? Porque si no hubiera factores económicos en juego, si el discurso capitalista no estuviera haciendo los estragos que está haciendo, y no haya de ninguna manera un beneficio en la receta de medicamentos para fortalecer la industria farmacéutica, uno podría ver que en muchos de los casos más vale usar poco o nada, no agregar al problema que ya tiene fármacos, productos químicos que exigen mucho más al aparato digestivo o al hígado y o al riñón, ¿no? De todas formas, ¿cuál es la medicación más importante en el caso de la indigestión por sobrecarga? Pregunta de examen para muchos veterinarios, ¿no? Por mi clínica pasaron decenas de veterinarios que fueron contratados para cubrir horarios en la mañana, en la tarde, en la sucursal, en urgencias, en cirugía, etcétera, etcétera. O sea, si hoy uno le pregunta a un veterinario, ¿no? ¿Cuál es el medicamento o la medida que hay que hacer? ¿Qué es lo principal que uno tiene que hacer? Y eso es el paso más importante para el tratamiento de la indigestión por sobrecarga o el conocido empacho. Digo medicación porque muchas veces le digo para, por ejemplo, ¿no? Para una insuficiencia renal, ¿cuál es la principal medicación? Se llama carnes blancas, pollo o pescado. Y acá, ¿cuál es la medicación? Se llama dieta. La dieta es el tratamiento más importante para el tratamiento del empacho, el ayuno. Ayuno que justamente les decía al principio que la tiradita de cuerito, con todo ese estrés que genera el gurí va a dejar de comer. Bueno, ya iba a dejar de comer por el empacho. Bueno, así que la recomendación en estos casos es no ingesta de sólidos por 24 horas. Y en el caso del manejo de los líquidos, en lo personal, mi librito es que uno más o menos conoce a los animales. y uno se da cuenta si está cómodo, si no está buscando para tomar, no va al plato, no nos mira, no nos ladra, no nos llama la atención que está manifestando una inquietud buscando agua, líquido. Entonces, el manejo de los líquidos sería muy poca cantidad. Si tiene que darle cada media hora una cuchara sopera, es mejor que si toma medio vaso cada dos horas. Entonces, muy poquito volumen y en lo personal manejo líquido, como puede ser té oscuro sin azúcar y frío, té negro, que es astringente. Cumple un efecto también de mejorar el proceso inflamatorio. frío, y si no, agua fría, poco volumen varias veces al día. ¿Se puede usar otro tipo de medicación? Sí, claro. En general, lo más importante que tenemos para que, digo que es un mecanismo de defensa, como lo planteaba recién, todo mecanismo de defensa en un funcionamiento exacerbado termina siendo perjudicial. La tos es un mecanismo de defensa, mucha tos nos cansa, nos dormimos, adelgazamos y hasta nos bajan las defensas y más cosas. y así todo, ¿no? Todo mecanismo de defensa exagerado termina dando sus perjuicios, como por ejemplo, incluso la hiper, o sea, la hiper respuesta inmunitaria que es, o sea, más bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de alergia? es eso, una respuesta inmunitaria exacerbada con unas consecuencias X dependiendo de cómo se presente y dónde se presente, ¿no? Entonces, en este caso, lo que más recomendaría sería gotas de tratamiento vía oral, si es que no hay muchos vómitos que se contrapongan a la, que sean antieméticos, digo, para no tener que llamar atención a domicilio y si no, inyectable, ¿no? De algún inhibidor de los vómitos. También se puede usar antiespasmódicos y lo importante sería que, o sea, cuando se empiece a dar las primeras comidas sólidas después del ayuno, sea muy sano o lo más sano, ahí, todo esto hay que considerarlo casi como el tratamiento, ¿no? Poca cantidad y varias veces, o sea, en lugar de darle en un perro adulto que puede comer en una sola vez todo lo que necesitaría comer para las 24 horas, en lugar de dárselo en una sola vez, dársela en dos o al menos o si no, mejor, en tres veces. Este manejo por lo menos durante uno, dos o tres días. bueno, y la dieta incluso podría ser que, bueno, que el aparato digestivo no sea exigido, el aparato digestivo con alimentos balanceados tiene que trabajar bastante por ese hecho de que tiene pocos jugos digestivos, tiene que armar el vuelo digestivo, o sea, este, y podríamos decir que a veces para el manejo práctico inmediato al ayuno, esas primeras 24, 48 horas se podría hacer una dieta muy sana y más o menos lo he planteado en los audios que hablan de la dieta y haré alguno después específico para aclarar algún detalle más. pero en general esta es un poco la idea de cómo manejarse ante un cuadro de indigestión por sobrecarga o en pacho en caninos en general hago una salvedad la indigestión por sobrecarga esto en perros chicos o sea, no nos preocupa tanto es casi imposible lo que sí nos tiene que preocupar en razas grandes que planteaba hace un rato o sea, en otras palabras el problema de que gire el estómago en su eje longitudinal por su fijación a nivel de su continuidad con el esófago y después con el intestino delgado ahí estarían como dos grandes puntos de fijación y en ese eje podría rotar por una cantidad exagerada y además se hincha por lo que hablamos del alimento balanceado y entonces con más probabilidad gira sobre ese eje y hace que los vasos generen un fallo una interrupción del pasaje de sangre o sea que empieza a aparecer necrosis shock toxinas que pasan al torrente o sea entra en coma rápidamente pero esto ya digo esto en razas grandes y más probablemente o sea en perros que vienen comiendo balanceado desde cachorros y tienen más de cuatro cinco seis años o sea las probabilidades de comer en forma exagerada rápida y medio angurriento por demás y eso obviamente que el aparato digestivo no tuvo tiempo para ir procesando lo que recibió o sea que es mucho más probable entonces en determinadas razas grandes y en determinadas edades más que nada en animales jóvenes entre cachorros y adultos jóvenes no quita que se pueda dar en otras edades y otras razas bueno era eso un saludo que se pueda dar